¡Kinibib! Empezamos con la pierna derecha Paso, toch, paso, kick Atrás, liderante Paso, toch, paso, kick Atrás, liderante de un cuarto Man, poco, medias, cap Paso, juntamos, paso, hit Dos, tres, ten Y un, dos, tres Cha, 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 tacón Punta, cha, cha Y en la luz, un, y Paso, y un Dos, tres, cuatro Cha, cha, cha Y un kick, bolso Para volver a empezar la pierna derecha, repetimos Paso, toch, paso, kick Atrás, liderante Paso, toch, paso, kick Atrás, con un cuarto Man, poco, medias, cap Paso, juntamos, paso, hit Corso, este Y un, dos, tres Cha, cha, cha Tacón, punta Cha, cha Y el yard box Un, y paso Y un, dos, tres Cuatro, cha, cha, cha Y un kick, bolso Para volver a empezar la pierna derecha Muy bien, música Cha, cha Cha, cha, cha Done Y un, dos, tres Conations Going to put the world away for a minute Pretending I don't live any Sunshine' gonna wash my blues away ¡Gracias! 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 ¡Gracias!